Esta noche no veremos la cara con el infierno. Señor, danos fuerza. Me vas a sacar de quicio. Te he dicho que esas colinas están placadas de francotiradores. Soy un soldado más, ¿vale? Además, falta gente en el frente. Sana, retaguardia. Pero vos ya es tan antiguo. Vienen esta noche, ¿no? Vuelve a descansar con Ana. ¿Dónde está tranquilo? Informaremos después. No me voy a mover de aquí. ¡Claudia! Están llegando al otro lado del frente. Vienen con todo. Son casi dos de misiones. Aquí no tenemos nada que hacer. Nos van a movilizar. Vámonos. ¿Movilizar a dónde? Te guste o no te guste, no me voy a mover. No necesitamos más mártires. ¡Vamos! ¡No, que no me muevo! Insisto, por favor, tenéis que volver a la retaguardia. Está lleno de francotiradores. ¡Venga, que no! Escúchame, que te estoy explicando que aquí estamos demasiados puestos. ¡A continuador! ¡Agachados! ¿Habéis visto el origen? ¡Los árboles! ¡Vamos! ¡Mira un estallo! ¡Derecha! ¡Ah, déjate ver! ¡O sea, sobreviví, Alejandro! ¡Ahora no nos vas a dejar! ¡Ana, morfina! ¡Voy, Ale, resiste, por favor! ¡Resiste! ¡Muévete, hijo de puta! ¡Déjate ver! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de mortero! ¡Es una avanzadilla! ¡Los tenemos encima!